Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una nota musical en forma de corazón de papel. Vamos a necesitar una hoja rectangular de 6 x 29,7 cm, para que te salga así. Si la quieres así más pequeñita, es de 4 cm x 20 cm. Vamos a comenzar yéndonos a un extremo y vamos a llevar este lado hacia este de aquí. Pero no vamos a marcar la línea completa, solo vamos a hacer una pequeña marca aquí. Muy bien, por esta marca vamos a doblar así, formando un cuadrado. Y vamos a doblar de nuevo así para hacer otro cuadrado, para marcar otro cuadrado igual. Ahora ábrelo y lleva este lado hacia esta línea. Esto es un origami sencillo, pero tiene varios pasos. Vamos a llevar este lado hacia esta línea de aquí. Esto es un origami sencillo, pero tiene varios pasos. Vamos a llevar este lado, lo coges y lo llevas a la siguiente línea, que es esta. ¿Vale? Mira, fíjate lo que hago. Hago así y lo llevo hacia allá. Doblas así y lo llevas hacia la siguiente línea. De nuevo, ¿vale? Lo marcas súper bien. Y la coges y la llevas hacia la siguiente línea. Muy bien. Ahora ábrelo completamente, mira, tenemos un pequeño acordeón y vamos a coger, mira, tenemos aquí un ladito, una línea y una línea que está hacia arriba. Pues coge esa línea y dobla así. Dale la vuelta y dobla este lado hacia esta línea. Mira, lo hacemos así. Y llevamos este lado hacia esta línea, así. Y lo marcamos súper bien. Este ladito de aquí lo llevamos hacia esta línea. Así. Muy bien. Y ahora fíjate que vamos a coger este piquito de aquí, ¿vale? Y lo vamos a llevar hacia esta línea. Y atento a cómo lo hacemos, ¿vale? Porque se nos quiere mover el papel este de aquí. Bueno, tú llévalo hacia allá. Así, que no se te arrugue. Lo llevas hacia esa línea. ¿Vale? Así. Fíjate que aquí se te dobla. Pues lo vamos a dejar que se doble. Lo marcamos súper bien. Y ahora esto. Lo hacemos así. Lo dando así. Y se va abriendo. Y marcamos esta línea de esta manera. Bien. Ahora fíjate que tenemos una línea, otra y otra. Pues por esta que está hacia abajo, doblamos así. Y fíjate que tiene medio corazón. Dale la vuelta. Y dobla este ladito hacia esa línea que tienes ahí. Así. Y este lado hacia esta línea. Así. Márcalo súper bien. Y ponlo como estaba. Dale la vuelta así y abre por aquí. Y por esa línea que hemos marcado, ¿vale? Tenemos aquí esta línea. Y esta vamos a doblar así hacia abajo. Así. Y hacemos lo mismo aquí. ¿Vale? Muy bien. Recuerda que esto es un tutorial en vídeo. Puedes pararlo, volver atrás todas las veces que tú quieras para entender bien los pasos. Muy bien. Dale la vuelta. Y dobla este lado hacia este de aquí. Así. Muy bien. Una vez que lo tienes doblado, ponlo como estaba y dale la vuelta. Y vamos a llevar este lado hacia esta línea de aquí. Lo llevas hacia esa línea. Así. ¿Vale? Y ahora levanta aquí el corazón este y levanta esto. Así. Y ahora doblas así. Y dejas caer. ¿Vale? Fíjate lo que hace esto. Que se forma aquí un cuadradito. ¿Vale? Llegas así. Lo hemos doblado. Y se ha formado el cuadradito. Dale la vuelta. Y... Dobla así. Y ahora te irá hacia el lado. Abriéndose. ¿Vale? Y abrimos este triangulito. ¿Vale? Si no te sale este triangulito es porque el paso anterior no te ha salido bien. Muy bien. Dobla ahora este lado hacia este de aquí. Así. Y ahora coge esto y dobla este lado hacia esta línea de aquí. De esta manera. Colócalo así. Y dobla por esta línea. Así. Lo marca súper bien. Y ahora lleva. Coge una hoja y lleva el lado hacia el superior. Así. Y cuando llegues aquí abajo esto se quiere arrugar. Bueno. Pero no lo dejes que se arrugue. Vamos a hacerlo bien. ¿Vale? Lo haces así. Y lo dejas bien dobladito. Dale la vuelta. Y lleva este lado hacia este de aquí. Así. Márcalo súper bien. Y ahora esto vamos a esconderlo. ¿Vale? ¿Vale? Así. Levantas aquí un poquitín. Intentamos. ¿Vale? Levantamos aquí un poquito. Así. Mira. ¿Vale? Lo que hacemos es empujar esto. Y aplastamos. Muy bien. Ahora dobla este palito hacia abajo. ¿Vale? Fíjate hasta aquí. Bien. Márcalo súper bien. ¿Vale? Intenta que no se te arrugue el papel. Haces así. Le das un poquito de movilidad. Porque como hay varias dobleces. ¿Vale? Tiende a arrugarse. Márcalo súper bien. Así fuerte. ¡Bua! Y ahora ponlo como estaba. Y ábrelo. Así. Y marca esa línea de nuevo. De esta manera. A ver. Ábrelo bien. Y ahora vamos a hacer. Una dobleza así hacia abajo. Que pase. Por esta intersección de aquí. Vale. Lo haces así. Pones el dedito ahí en la intersección. Y. Marcas. Y hacia el otro lado. Igual. ¿Vale? Aquí tienes como referencia. Pues el final de esa línea. Lo marcas súper bien. Muy bien. Y ahora. Fíjate que tenemos estas dos líneas. Pues desde esta intersección hacia esta. Hacemos una doblez. Así. Así. Ahora por esa última doble que hemos hecho. Doblas así. Y doblas también esto. Y esto. ¿Vale? Lo coges así. Y ahora. Cierras. Y ahora. Así la figura. ¿Vale? Muy bien. Y ahora. Doblas este hacia arriba. Y este hacia abajo. Y te debe de quedar esto. Ahora vamos a hacer una doblez desde aquí. ¿Vale? Empiezas a hacer la doblez desde ahí. Y. Este papel te lo llevas hacia abajo. Así. Y vamos a ir. Intentando. A ver. Así. Y que esta termine en este vértice. Pues te lo llevas así hacia arriba. Así. Y una vez que lo tienes. Marcas bien. Ahora llevas este lado hacia esta línea. Hacia esta de aquí arriba. Así. Intenta que no se te mueva el papel. Así. Levantas esto de aquí. Y lo metes por ahí. Hacemos lo mismo llevando este lado hacia este de aquí arriba. Y lo escondes ahí debajo. Muy bien. Y ahora dobla así. Muy bien. Dale la vuelta. Y. Bueno. Esto. ¿Vale? Debe estar un poquito más escondido. Así. O bien lo doblas. Lo puedes dejar así. O lo doblas un poco. Y ya. No se ve. ¿Vale? Así. Vale. Bueno. Pues como puedes ver. Ya tienes hecha tu nota musical. Un detalle más. Estos piquitos los quitamos. Así. Y así. Y con esto tienes una nota musical con forma de corazón que cautivará a tu crush. Espero que te haya encantado este tutorial. Nos vemos en el próximo video que puedes ver aquí en esta lista de reproducción de origami de corazones. Y si aún no te has suscrito. ¿Qué haces? Suscríbete por aquí. Hasta la próxima. Suscríbete. Y ahora comparte. Que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like. Y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos. Solo tienes que visitarme.